La quema de moneda, Coin Burn, pero ¿qué significa? Bueno, aquí tenemos esta pregunta de Leopoldo Romero, nos dice Tengo una duda, ¿en qué consiste quemar coins? O sea, ¿cómo se hace? Bueno, aquí te voy a decir qué es lo que significa o para qué sirve quemar las coins o las criptomonedas Así que, chequemos Bueno, las quemas de monedas Coin Burn en inglés, como le dicen todo mundo Es el proceso de eliminar permanentemente las monedas de la circulación Así reduciendo también el suministro total Las cantidades de monedas que se quemarán se basa en el número de las operaciones realizadas en la bolsa dentro de un periodo de 3 meses Pero, ¿cuáles son los beneficios de la quema de los tokens? Bueno, el beneficio más conocido es que la quema de los tokens pueden hacer también que el valor de la moneda aumente Por ejemplo, tenemos a Shiba que en la quema constante se mantiene un valor estable del token Y también apuesta para una subida de los precios a corto o largo plazo O sea que es importante también cuando uno queman esos tokens o también hay menos circulación Entonces, ese precio de cada moneda puede también subirse Por ejemplo, en la de Shiba o también en otras criptomonedas que ahorita tienen un precio bien bajo Pero hay mucha circulación Al momento de comprarla, al momento también de quemarla Todas esas circulaciones se hacen menos y menos Es mejor tener una circulación de billones, no de trillones o cuatrillones Porque son demasiadas monedas Como por ejemplo, Dogecoin, la circulación de Dogecoin son de 129 billones Y también la de Bitcoin pues solamente son menos que son 18 millones Es por eso que esa moneda vale muchísimo Bueno, si te gustó este video, déjame saber al comentario de aquí abajo Y nos vemos hasta el próximo video Vamos a ver si están interesados también en otra criptomoneda Porque la criptomoneda que acabo de mencionar también antes en los últimos videos Han subido Ha subido más o menos entre los 300 o 400% Y se va hacia arriba Nos vemos pronto amigos Pico Craveo See you soon guys See you soon 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 Gracias por ver el video.